Se albrotó el gallinero del espectáculo con la muerte del ex-Beatle, John Lennon. Indiscutiblemente una de las personalidades más comentadas de los últimos 20 años. Aunque esa popularidad se había ido perdiendo en forma progresiva. Posiblemente porque el mismo músico de Liverpool así lo había querido. Retrayéndose de la torbellinesca vida social de las llamadas luminarias internacionales. Mientras formó parte de los escarabajos, Lennon compartió la enorme admiración que su grupo despertó en gran parte del mundo. Hay quienes aseguran que la llamada Beatlemania llegó lo mismo a Occidente que a Oriente. Porque hasta en Moscú y Pekín, la revolución musical de la década de los 60, sentó surreal. Millones de discos fueron vendidos en todo el mundo. Miles de artistas, desde los más famosos hasta los menos conocidos, se acogieron a la fecundidad musical de los liverpulenses, especialmente Lennon y McCartney. Quienes fueron los fundadores de ese grupo que en 10 años arrebató. La verdad, ni sus mismos biógrafos hasta el momento se ponen de acuerdo. Algunos, con no poca razón, aseguran que estos escarabajos, surgidos de una barriada porteña, aparecieron en el momento en que el mundo, todo el mundo, vivía las vísperas de cambios colosales. De trascendentes acontecimientos y que sólo esperaban el telón de fondo, es decir, la partitura musical, para amenizar debidamente la nueva época. Creo que con la llegada de los Beatles, más que nunca se habló firmemente del llamado choque generacional. Y como nunca, había razón para ello. Las generaciones anteriores, acabábamos de salir de la confusa posguerra, todavía con rescoldos de una etapa llamada romántica, que especialmente en las letras y tonadas de las canciones de entonces, se reflejaba dulzona, suave, rítmica, a tono con nuestro propio carácter. Quizá por esto, muchos no entendimos y rechazamos la Beatlemania. Pero me he desviado mucho del tema. El asesinato de Lennon, anoche, a unos pasos de su magnífica residencia en Manhattan, por un solitario asesino, más bien, un desquiciado cazador, que horas antes, en la misma escena de su crimen, había obtenido de su víctima un autógrafo sobre el más reciente álbum de este, Doble Fantasía. Cinco disparos a quemarropa. Una vida popularísima cortada con violencia sangrienta, y otra, la del victimario, surgida con fuerza de tempestad, a una triste y lamentable fama. El caso es que, si damos crédito a la avalancha de información que llega a nuestra redacción, miles de jóvenes en el mundo se han impactado hasta las lágrimas con la inesperada noticia. Y ahora toca preguntarnos, ¿con la muerte de John Lennon, el excéntrico compositor, que una vez dijera que los Beatles eran más populares que Cristo, termina una de tantas épocas en nuestro mundo? ¿Podrá decirse, antes y después de John Lennon? Los jóvenes alocados de aquella década de los sesenta, hoy, son gente madura, eso debe creerse. Adultos con otro criterio. Ellos deben tener una idea bien clara de todo esto. La verdad, es que en estos momentos hay un cadáver, en espera de un sepulcro, que ya muchos exigen, monumental. Y un hombre, con quien sabe cuántas aberraciones en su cerebro, en espera de un juicio. La única estación que durante quince años ha transmitido ininterrumpidamente tres super emisiones, de ocho a nueve treinta, de una a dos, y de seis a siete de la tarde, tres emisiones de Beatles durante quince años. No esporádicamente. ¿Verdad? Lo demás son copias. Copias, sí, copias, copias. Adelante, sí. ¿Cómo te va, este, Ricardo? Y no solamente durante esos quince años, sino que realmente es la única estación en el mundo que...